Asesinaré a miles de personas inocentes, ha llegado el momento No tengo otra opción, no encontré otra forma, lo siento, juro que lo siento Pero dejar que te muera no es la solución, nunca jamás estaré de acuerdo Así que para salvar el paraíso, debo arrastrar este mundo al infierno Ya sabré que es lo que querría mamar, ahora la decisión difícil ya he tomado El mundo exterior es peor, es terror, no es el mundo con el que soñamos Descubrí que había gente fuera de los muros, y me decepcionaron Cuando los mate al fin tendremos la libertad que por tanto habíamos anhelado Pero otros aún no pierden la fe de encontrar ese sueño allí fuera Dentro de ese avión van a salvar el mundo, o al menos lo que les queda Ni ya luchó demasiado, solo quiere paz, así que esta ya no es su pelea Pero Reva y los demás están listos, piensan detener a herencia como sea El ciclo de odio se cierra con una disculpa Tras la despedida es probable que no se vuelvan a ver nunca Los dos siguientes se enfundan, mi casa lo detiene pues resulta Que acoger el depósito es un despropósito, volar así son tan injuntas Rápido el suelo retumba El poder de los titanes no lo gastaremos aquí, ahora Hanji se hará responsable Armin, eres el nuevo comandante, dice que lo harás mejor que nadie Deberé entenderlo, llegó mi momento, morir como un héroe será inolvidable Te entregaré mi corazón matando a las criaturas que tantos miran desde el aire Con las alas de la libertad Y entre camaradas desde el más allá Conseguiré el tiempo para que logren desplegar Con tus padres, con la humanidad Después solo hay paz Y el sacrificio de cada soldado será recordado Hanji-san Debemos consolidar porque el mundo está entre los huesos, sé que este le va Y nos pide ayuda el capitán para eso, por supuesto que lo vamos a lograr Nos volvimos traidores, matamos amigos, diciéndonos que era por un bien global Podemos redimirnos ahora, lo único que nos queda es salvar a la humanidad El fundador podría controlarnos tanto a los titanes como a los servianos Y si aún no lo ha hecho no es casualidad, tal vez sea él si quiere que lo detengamos Masajear el mundo no es algo fácil de soportar, es más duro de lo que pensamos Se dio la conexión, es la oportunidad de negociar con él un mejor resultado Pero fue en vano No dejaré al azar el destino del Paragas y el retumbar seguiré hacia adelante Y si ninguno de los dos se piensa detener nuestro choque será inevitable Le arrebataré la libertad al mundo, así conseguiré el amén en un instante Pero a ustedes no les quitaré nada, tienen la libertad de matarme La boca fe a la que se aferran no es suficiente para aliviar sus rostros Jugamos a ser dios, hicimos tanto daño a seres inocentes y todo eso tiene su costo Jugamos el odio por generaciones, culpando a la edad de los demonios Y el resultado de nuestras acciones hicieron la ser a este monstruo Inicia el bombardeo, es el último bastión de la humanidad Esta es nuestra última oportunidad, su tentación más hora y oscuridad La especie aparece y destruye cualquier rastro de esperanza que pudiese quedar Pero ante la tormenta se asoma el avión, y allí dentro está a bordo la alianza mundial Y me será mi acopón, pondré sobre el fundador, no hay que buscar a CQ así que mejor Somos un traco fácil desgraciador, pero cuando se entrega su revancha llegó Y los objetivos claros con el que agueré junto a la corazón en colaboración Pero entre vamos a sacar de allí, y los mandantes de ventas a su decisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!